¿Qué tal amigos de Bereavisión? Este día 10 de mayo se dará a cabo aquí el partidazo entre Red Bull de Nueva York contra los Chicago Fire. Un día como hoy 10 de mayo, felicidades a todas las madres que nos están viendo este día. Y pues la gente ha venido este día aquí precisamente, va a venir al estadio para disfrutar de este partido que esperamos sea un gran partido. Les traeremos las imágenes de la conferencia, de lo que dijeron los jugadores y por supuesto el resultado del mismo. Bueno, estamos aquí con Roy Miller, te aseguramos de Bereavisión. ¿Qué crees que le faltó hoy a Red Bull para la afición que haría? Sí, sí, duele perder de la forma como lo hicimos hoy. Creo que el segundo tiempo, los primeros minutos el equipo no reaccionó ante la presión de ellos. Tratamos de controvertir contra cinco goles que nos habían hecho o cuatro goles en el segundo tiempo y bueno, al final no pudimos sacar los tres puntos. Es triste por no poder ganar aquí en casa con la afición que nos apoyó al máximo, pero bueno, son cosas que pasan, tenemos que aprender de eso y hay que levantar cabeza sin pensar en el que viene. Sí, se vio como muchos errores defensivos. Nunca se había visto a Red Bull así tan frágil en la defensa, pero obviamente la remontada que hicieron fue increíble también. ¿Qué puedes decir acerca de eso, de la defensa? No, o sea, vale el esfuerzo el equipo. Creo que luchamos para poder llegar a empatarlos y bueno, tratar de ganar el partido, pero bueno, era difícil. Tuvimos muchos errores en la parte defensiva y bueno, una lástima, pero bueno, son cosas que pasan, a todos nos pasan y bueno, hay que seguir para allá. ¿Te parece que el partido se vio que hubo mucho fútbol, hubieron muchos goles, pero te parece que se empañó un poco por el arbitraje esta noche? No, 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 sin duda, para nada, yo no pienso así, pienso que el partido lo complicamos nosotros, el árbitro en el primer gol se equivoca, pero independiente de eso, nosotros remontamos el partido, pero en el segundo tiempo salimos diferentes, una mentalidad diferente a la que tuve en el primer tiempo. ¿Quizás fue un poco de confianza o fue que las cosas no estaban saliendo bien? No, en el segundo tiempo nos sorprendieron, los primeros 15 minutos nos sorprendieron con tres goles y eso fue lo que pasó. Bueno, amigos de Veriavisión, este día el Red Bull aquí en su casa no logró el objetivo que era ganar, se esforzaron mucho, un partido no apto para cardíacos, pero no lograron ganarle a los Chicago Fire. Reportando desde el Red Bull Arena, para Veriavisión, Levi Morales.